Esta es la calle que tiene que recorrer constantemente Tomás Ángeles Mena, de 65 años. Si el panorama y la edad no fueran suficientes, su discapacidad visual del 100% hace todo un reto entrar y salir de la casa. Y es que en 2008 Tomás señala haber sufrido un accidente cuando trabajaba como montacarguista en la empresa HP Pelser Group. Yo sufrí un accidente en mi trabajo, trabajando. Derivado de este problema, le fue otorgada una pensión del 40%. No obstante, una vez que volvió a sus labores, fue despedido por la empresa. Así comenzó el peregrinar en la Clínica 55 del Seguro Social, en el municipio de Zumpango, Estado de México. Donde luego de varios estudios, se le diagnosticó lumbangia. Una cadena de desgracias que Tomás estaba seguro, no terminaría ahí. Pues el golpe más fuerte del accidente lo recibió en la cabeza. Situación que jamás fue revisada por los médicos. Me hicieron estudios todos de acuerdo a lo que me había sucedido, pero siempre se enfocaron a mi columna. Yo sufrí golpes en mi cabeza, me cayó un saguán en mi cabeza. Sufrí golpes en mi cabeza, en mi cara cortadas, en mi mano izquierda, en mi pierna izquierda también. Y de todo eso tengo secuelas. Gradualmente, Tomás comenzó a perder la vista. Por lo que señala, el Seguro Social emitió un dictamen contundente. Pues prácticamente me engañaron, me robaron y me mataron físicamente. Sí, porque estas personas, yo tengo dictámenes de los doctores que dijeron claramente que yo ya no servía para trabajar, que únicamente para vivir. Tomás solicitó apoyo a Profedet, institución que dice no le brindó el apoyo necesario para obtener una pensión por invalidez al 100%, lo que actualmente lo deja frente a una complicada situación económica con un ingreso de 2 mil pesos mensuales, lo que representa una pensión del 40%, además de no tener la posibilidad de trabajar. Es por eso que Tomás hace un llamado a las autoridades del IMSS para que revisen su caso y así pueda obtener el beneficio económico que le permita tener una mejor calidad de vida. Con imágenes de Ramsés Barona, Darwin Telles, a quien corresponda a 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias!